Hola, mi nombre es Moni Carrera, soy docente del ISTFQ, imparto la materia de fundamentos técnicos para estudiantes del segundo nivel. Debemos de conocer que dentro de las categorías base, los niños son resilientes, son creativos, tienen un aprendizaje rápido y son muy dinámicos. Lo importante del entrenador formador es que tiene que ser flexible, tiene que saberse adaptar, tiene que ser muy dinámico y sobre todo tiene que ir observando ciertas debilidades o fortalezas que tengan nuestros niños para en base a eso poder estructurar ejercicios o actividades, juegos, que sean útiles para su aprendizaje y crecimiento. Invitamos a todas las personas que sueñen con ser directoros técnicos para que se inscriban en el ISTFQ. Tu pasión, tu profesión. ¡Gracias!